Igual que el gorgojo, han quedado los residentes de la 24 de diciembre, piden un mejor servicio. Angie de Gracia nos cuenta más. En un mal de nunca acabar, se ha convertido la falta de agua potable para los moradores de Villas de Altamira en la 24 de diciembre. Que cansados de enfrentar calamidades por la ausencia de un servicio permanente, procedieron a cerrar la calle que conduce a Cabra. Ya nosotros estamos cansados de esperar que nos digan que venga un carro sin terna una vez a la semana y que todos los otros días estamos sin agua. No hay ni una sola gota de agua. Muchos de los que estamos aquí no hemos ni podido ir a trabajar porque no hay agua. Mira la hora que no me he bañado, pero no hay agua. Los páramos que enfrentan los manifestantes van desde la falta de agua para beber, preparar los alimentos y realizar los quehaceres del hogar. Además de gastar dinero en la compra de botellas de agua. Yo tengo una niña de 15 días, un niño de 2 años y yo tengo que estar comprando el agua diariamente. Eso no es justo. Tantos gobernantes y tantos ladrones corruptos. El baño es horrible porque no hay agua para echarle. Para los quejosos, las promesas del presidente Juan Carlos Varela han quedado en tela de duda. No cae nada de agua y voté por usted. Pues llevan tres meses sin ser abastecido por el IDAM. Le digo al señor presidente, tanto que dijo, 24-7, todavía estamos esperando la potabilizadora de coches y dice que todavía en tres meses. Que se pongan las pilas porque él prometió agua aquí en Panamá y mira cómo estamos. Estamos con un porgojo. Además del agua, también enfrentan dificultades con las calles que están en mal estado. Angie de Gracia, Next Noticias. Next Noticias.